La actualidad judicial con La Réplica. Quiero agradecer sobre todo al Centro de Ciencias Penales y Política Criminal que fundó en su momento Wolfgang Schöne por la invitación que he recibido a través de su directora, la profesora Crisconi. Y en realidad quiero de esta manera contribuir y espero que se pueda contribuir de esta manera al homenaje, al libro de homenaje que nunca llegamos a publicar de Wolfgang Schöne y que Wolfgang verdaderamente lo merecía probablemente más que nadie. Hablar de Schöne es indudablemente hablar también de la Escuela de Bonn. Y digo la Escuela de Bonn, si ustedes quieren ponerlo entre comillas, lo de escuela, porque verdaderamente allí se ha desarrollado una parte muy importante del pensamiento penal de los últimos 50 años. Yo creo que algo que no hay que olvidar es que precisamente el pensamiento penal de lo que podemos llamar la Escuela de Bonn se desarrolló en el Seminario de Filosofía del Derecho, no en el Seminario ni en el Instituto de Derecho Penal. Y eso marcó decisivamente el desarrollo que ha tenido el pensamiento de Bersel a través siempre de fundamentos filosóficos claramente expuestos. Repito, el pensamiento jurídico del derecho penal que tiene su sede en Bonn, o que tuvo su sede en Bonn, se desarrolló en el Seminario de Filosofía del Derecho de la última planta, el Juridicum, que muchos de ustedes han conocido. Que inclusive casi todos mis discípulos, empezando por Marcelo Sanchinetti, que me hace el honor de llamarme de vez en cuando maestro, se han doctorado en la Universidad de Bonn y han contribuido desde allí a la modernización del pensamiento jurídico penal de nuestros países. Cuando yo llegué a Bonn y un día 4 de noviembre conocí personalmente a Bersel, con quien solamente había tenido correspondencia hasta ese momento, el Seminario de Filosofía del Derecho era verdaderamente un lugar excepcional. Tienen que tener ustedes en cuenta que entre los que en ese momento eran asistentes de Bersel y de Armin Kaufman, estaba el propio Schöne, que era asistente de Armin Kaufman, Stroinze, que también asistente de Armin Kaufman, Silinsky, asistente de Bersel, Los, asistente de Bersel, Jacobs, asistente de Bersel, y encargado también de resolver mis problemas prácticos en la universidad por exposición de Bersel. Todos ellos estaban en un momento muy especial que se desarrollaba semanalmente en los seminarios de Bersel y de Armin Kaufman. Schöne se destacaba entre todos ellos porque era uno más de los investigadores profundos que allí estaban, pero que fue además tuvo una particular manifestación en el mundo del derecho penal porque también se ocupó de la modernización del derecho penal latinoamericano a través del nuevo Código Penal Paraguayo de 1997, que indudablemente, a mi modo de ver, es el Código Penal Latinoamericano más moderno. Cuando el Código de 1997 fue adoptado en Paraguay, el pensamiento legislativo penal latinoamericano estaba todavía en los límites del ya envejecido Código Penal Tipo, que había servido de modelo para algunas reformas penales que tuvieron lugar en esos tiempos. Me parece que el Código Penal Paraguayo del 97 es el más moderno que hay en América Latina y que sigue siendo todavía un modelo muy razonable. Pero Schöne no solamente era un investigador, un modernizador del derecho penal latinoamericano o más tarde, sino que lo que yo quisiera destacar en primer lugar es su solidaridad con los penalistas que se vieron afectados seriamente por las circunstancias políticas que tuvieron lugar en Argentina y en Chile. En ese sentido, hay que reconocer que Schöne se ocupó en forma muy especial de todo lo referente a la recepción de una serie de penalistas que provenían de la Universidad de Bonn, como era el caso de Vergali, de Schifrin, de Gladys Romero, el caso mío también, que venía de Chile también, Juan Bustos, y todos formaban allí un grupo de autores que habían tenido sus dificultades políticas en países que no atravesaban precisamente una etapa democrática de su historia. La solidaridad de Schöne, la forma en que trabajó en el apoyo que nos brindaron Gilde y Erwin Kaufman, es notable. Recuerdo también que entre nosotros estaba en ese tiempo Julio Mayer, pero Julio Mayer no era un exiliado más, sino que coincidió con el grupo de exiliados. Schöne nos prestó ayuda material y sobre todo ayuda académica. Nos ayudó en todo lo que era posible ayudarnos en aquellos momentos. Inclusive, cuando ya habíamos quedado fuera de la universidad por decisiones arbitrarias que fueron finalmente anuladas en la época del gobierno del presidente Alfonsín, Schöne nos ayudó fundando, juntamente con Enrique Ramos Mejía, Armin Kaufman y conmigo, el Centro de Investigación de Ciencias Penales en los años 73 y 74 en Buenos Aires. La obra del profesor Schöne es conocida. Es una obra importante, vinculada especialmente al desarrollo del pensamiento finalista en la versión que del pensamiento finalista hizo, tuvo Armin Kaufman. Schöne escribió su tesis doctoral sobre los delitos de omisión y la ley penal. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, su tesis es importante porque desarrolla con una precisión notable las dificultades dogmáticas que presentan los delitos de omisión, basados precisamente en textos legales donde se establecen los tipos penales de delitos activos. Es decir, los delitos que son contrarios precisamente a la omisión. Y en ese sentido, una vez comprobadas estas dificultades, hizo una propuesta muy importante, que era la de legislar directamente en la parte especial de los códigos penales sobre las posiciones de garante que daban lugar a responsabilidad penal. Pero esa no es su única aportación, siendo una aportación muy importante porque tiene que ver fundamentalmente con el principio de legalidad, sino que también escribió especialmente sobre la culpa, sobre el tipo, sobre la ley penal en 1977 en la Juristenzeitung, escribió sobre el delito culposo, sobre la culpa, el tipo y la ley penal en el homenaje a Gilde Kaufman y a través de su vocación por el derecho comparado nos ofreció también un artículo muy interesante en el homenaje a Armin Kaufman sobre la reforma del derecho procesal penal en Argentina. Es decir, un autor que en una época en que en Alemania todavía no estaba de moda el ocuparse del derecho extranjero, ya había iniciado esa apertura de la cultura jurídica alemana hacia el derecho extranjero. Y esta es la parte, digamos, puramente jurídica, pero hay también, que yo creo necesario resaltar, una obra pedagógica. Una obra pedagógica en el sentido de haber puesto de manifiesto constantemente, sobre todo en los países de habla castellana, que lo que tenía que ser conocido por el derecho penal era precisamente la aplicación del derecho penal a casos concretos. Era un docente extraordinario, de gran capacidad pedagógica. Lo sé, sobre todo, no porque yo haya sido alumno de sus clases en la Universidad de Bonn o en la Universidad de Freiburg, sino porque precisamente en la Universidad de Freiburg uno de sus alumnos fue mi hijo Mariano. Y él me contaba siempre la extraordinaria capacidad pedagógica que tenía Wolfgang para explicar el derecho penal, sobre todo la parte general del derecho penal. Y además, completó su obra jurídica, como dije antes, con una obra legislativa que es verdaderamente significativa e importante, como es el Código Penal Paraguayo, repito, de 1997. Si tuviéramos que caracterizar el pensamiento, las características, caracterizar las líneas fundamentales del pensamiento de Schoene, yo diría que lo primero que hay que recordar, como dije antes, es que pertenece a la tradición del pensamiento jurídico que se desarrolló en la Universidad de Bonn y que se inspiraba básicamente en la obra renovadora de la dogmática penal que realizó Hans Belsel desde 1939. Y que luego fue desarrollada por Armin Kaufman y Günter Strathenberg, modernizada finalmente por Günter Jakobs a partir de 1972 y de 1991 cuando publica su libro sobre la parte general del derecho penal. Yo creo que este recuerdo que acabo de sugerir de la vinculación con la tradición del pensamiento jurídico de la Universidad de Bonn. Es una oportunidad para recapitular y también para redefinir esta tradición y tratar de poner en claro si es posible cuáles son sus características fundamentales. No es una casualidad que todo este desarrollo del derecho penal haya tenido lugar en el Seminario de Derecho Penal, perdón, en el Seminario de Filosofía del Derecho. Porque el punto de partida, es decir, para entender la reforma del pensamiento jurídico penal encabezado por Belsel y desarrollado por sus discípulos, yo creo que es necesario tener en cuenta que es una manifestación ante todo del contexto filosófico en el que se da. Es decir, un momento en el cual, el momento en que Belsel comienza sus formulaciones novedosas, un momento en el cual se da una confrontación notable entre las ciencias naturales y las ciencias de la cultura o del espíritu. Este es un proceso que había comenzado ya en el siglo, finales del siglo XIX, Diltain en 1883 había publicado su introducción a las ciencias del espíritu y especialmente Casider en 1939 publicó una lógica de las ciencias de la cultura que han tenido una importancia muy grande en poner de manifiesto que existen sucesos que están fuera del ámbito del poder del hombre y de su voluntad y otros que realmente dependen de su voluntad. Es decir, que hay sucesos materiales por un lado y por otro lado sucesos humanos. El delito como suceso humano, sin embargo, había sido entendido sobre la base de las ideas de Franz von Liszt. En 1920 todavía, cuando muere von Liszt, se define el delito como una modificación del mundo exterior prohibida por una norma. Esta modificación del mundo exterior, así formulada y además en principio explicable causalmente, no se diferenciaba sustancialmente de los modelos de conducta humana que realmente ocupan el derecho penal. En realidad, la única diferencia que se encuentra es que finalmente, y ya una vez comprobada la tipicidad, la existencia de la acción, la tipicidad y la antijurisidad, se analiza la culpabilidad. Es el labor público que diferenciaba el delito en definitiva de este proceso que era caracterizado, como digo, como un proceso natural. Por lo tanto, en ese momento, y Berzel tiene una participación muy importante, en ese momento se produce un desarrollo desarrollo del pensamiento de las ciencias del espíritu, de las ciencias de la cultura, que exigen que el delito sea caracterizado como un suceso humano. En ese sentido, Berzel en 1935 ya lo formuló las primeras manifestaciones de esta línea de pensamiento en su libro sobre el naturalismo y la filosofía de los valores de 1935. Naturalismo es un birth filosofía, un libro verdaderamente muy importante en que Berzel llega a formular la acción como una actividad final y la valoración de la acción como contraria al derecho que en realidad no modifica la estructura de la acción. Allí se registra el punto de partida de Berzel. La cuestión que Berzel presenta se refiere en realidad a la relación entre la ontología y la axiología. Berzel establece que la acción debe ser considerada como una acción final precisamente porque desde su punto de vista y desde el punto de vista de otros autores de la época en realidad la acción como tal no resulta modificada por el hecho de su valoración jurídica. Por lo tanto una acción causal en el sentido de Franz von Liszt no tenía justificación dado que era una modificación del sentido ontológico de la acción precisamente en el sentido de las leyes de causalidad. En ese punto yo creo que conviene recordar que Berzel se inspira sobre todo en la ética de Nikolai Hartman de 1925. El modelo de Hartman los valores llegan a la realidad el orden de los valores llega a la realidad precisamente a través de una acción y de una acción final y esto es la parte yo diría importante que Berzel toma de Nikolai Hartman para llegar a la conclusión de que la acción contraria al derecho es una acción final y en ese sentido nos encontramos por primera vez con un concepto personal de lo ilícito en que Berzel traduce dogmáticamente distinguiendo la acción con su carácter final de la conciencia de la antijurisidad que forma parte formaría parte de la culpabilidad el giro que toma la teoría del delito es completamente novedoso y durante muchos años fue objeto de importantes discusiones importantes discusiones que finalmente no pusieron en tela de juicio el sistema dogmático elaborado por Berzel sino simplemente el concepto de acción básicamente el concepto de la teoría del delito elaborado por Berzel todavía es un sistema vigente pero avanzando el tiempo precisamente en esta distinción entre finalidad y conciencia de la antijurisidad que servía de base para la estructuración del sistema propuesto por Berzel se plantean los problemas más modernos últimamente se piensa que hay que preguntarse si es posible un dolo sin conciencia de la antijurisidad y en ese sentido Jacobs ha sostenido recientemente que una distinción del dolor respecto de la conciencia de la antijurisidad queda completamente excluida o debe quedar completamente excluida y sostiene en ese sentido también que todos los tipos están impregnados de elementos normativos de tal manera que el conocimiento de la ajenidad de la cosa es ya el conocimiento de la ilicitud del apoderamiento y lo mismo ejemplifica con el delito de homicidio es decir que el nuevo punto de partida es el de los conceptos funcionales que se proponen en este momento y que difiere del concepto que señalé anteriormente era la base del pensamiento de Belser la distinción entre lo ontológico y lo axiológico es decir para Belser lo importante era que el concepto ontológico de acción o lo que él llamaba concepto ontológico de acción no se podía modificar simplemente por el hecho de que hubiera una valoración jurídica de ese suceso ahora lo que se está discutiendo en este momento son básicamente como dije antes los conceptos funcionales que propone Jacobs que parte en realidad ya no de la distinción entre lo ontológico y lo axiológico sino de la concepción de la pena dentro de la prevención general positiva que es el punto de vista que él defiende es decir su punto de partida consiste en sostener que la imputación es una operación semiótica que tiene lugar en el mundo de los significados y así lo recoge precisamente Bernard Gebhardt que en el prólogo que ha formulado o que ha escrito para el sistema de la imputación jurídico penal que publicó Jacobs en el año 2012 para Jacobs la imputación jurídico penal tiene la función de determinar los casos en los que estoy citando textualmente la vigencia de la norma debe ser ratificada introduce introduce de esta manera la significación social del derecho penal en primer término cuestión que originariamente no formaba parte del pensamiento de Belzel y de esta manera pretende también reemplazar la antigua idea de Feuerbach de una prevención general basada en el temor generalizado a la pena por una ratificación de la negación una ratificación de la norma que ha sido negada por el autor del delito es decir la pena como ratificación de la vigencia de la norma según Gebhardt esta forma de encarar el problema por parte de Jacobs responde a la opinión sociológica dominante es decir considera que citotextualmente la opinión sociológica dominante entiende que una sociedad no podría existir sin un orden normativo y en ese sentido también remite a la opinión de Max Weber los discípulos de Jacobs han ido en general también se puede decir más adelante han avanzado más todavía en la idea del injusto personal que Jacobs había desarrollado Heiko Lesh por ejemplo dice que sólo puede expresar la negación de la norma quien se comporta como un ser racional es decir un ser imputable y aquí empieza un problema importante desde el punto de vista sistemático ya no se trata de la lesión de un bien jurídico sino de la infracción de un deber la comunicación sobre la validez de una determinada norma y su validez esta es lo que debe expresar la acción que es objeto de una pena del derecho penal de esta manera se da un giro total porque se pasa de lo ilícito objetivo que había sido el punto de vista dominante en los años 20 en la recepción del pensamiento de Von Lys se pasa a lo ilícito personal llevado al máximo extremo es decir al que no había llevado todavía no había llegado todavía ni Belser ni Armin Kaufman ni el propio Schoen otro discípulo de de Jacobs también desarrolla el concepto de ilícito personal y lo hace sobre la base de una crítica a Belser me estoy refiriendo a Michael Pablick Pablick sostiene que la finalidad que Belser ha tomado directamente del sistema elaborado por Nicolai Hartmann Hartmann se refiere estrictamente a este problema dice que la finalidad no es todavía la manifestación de una persona persona en el sentido de las ciencias de la cultura que conoce y comprende la norma y que con su hecho lo que hace es contradecir la norma de una manera expresa y se llega a la conclusión de que lo ilícito jurídicamente relevante del ciudadano consiste en un comportamiento imputable contrario a su competencia o si ustedes quieren contrario a su derecho esto me parece que debo subrayarlo una vez más y es que un presupuesto de la ilicitud es precisamente que el autor sea imputable la imputabilidad es presupuesto de la lesión del autor con respecto a las normas vigentes es cierto que Pablick titula su libro como la ilicitud del ciudadano lo cual trae a la memoria una distinción entre ciudadano y enemigo que en su momento causó o fue el fundamento de críticas muy duras contra Jacobs yo debo dejar claro que yo no creo en la distinción entre el ciudadano y el enemigo niego la distinción directamente lo que creo es que con esos criterios se puede valorar ciertas incongruencias o más que incongruencias inconsecuencias del derecho penal vigente como consecuencia de las legislaciones antiterroristas o antidroga etcétera pero lo cierto lo cierto es que dejando totalmente de lado la opinión de Jacobs con respecto al enemigo y al ciudadano yo creo que hay un movimiento que se ha puesto ya de manifiesto inclusive fuera de la propia dogmática alemana y creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta la obra de Marcelo Sanchinetti que sin duda está muy cerca si no es partidario totalmente del punto de vista que considera que la imputabilidad es un presupuesto de la antijurisidad sin duda está muy cerca al haber receptado gran parte de la obra de Silinsky de este punto de vista y que seguramente no nos podrá informar durante el debate sobre su cercanía la cercanía que yo supongo que tiene con este punto con esta forma de encarar el derecho penal o la dogmática penal actual pero hay quienes llegan de forma expresa todavía más lejos por ejemplo mi discípulo Carlos Pérez del Valle que sostiene y citó textualmente que el delito es un comportamiento de un sujeto imputable típico no justificado y sancionado es decir también aquí la imputabilidad aparece como un presupuesto de la infracción del derecho a todo esto yo creo que es sería interesante preguntarse que hubiera pensado Xuenes sobre estas nuevas ideas dogmáticas la verdad es que aunque siempre tuvimos un diálogo muy intenso con respecto a los fundamentos de la dogmática no llegamos a tener ocasión ni oportunidad de ocuparnos de estas cuestiones no pude tener con él como me hubiera gustado una ocasión en la que discutir sobre todos estos problemas pero tenemos que tener en cuenta que si todo este desarrollo proviene de las renovaciones impuestas en su momento por Bersel es muy probable que Xuenes no tendría que haber tenido ninguna dificultad en aceptar estos puntos de vista aunque sus divergencias con respecto a la teoría de la teoría de la imputación objetiva por ejemplo con respecto a Jacobs teoría de la imputación objetiva no digo subjetiva tenía sus ya tenía digamos marcaba algunas diferencias diferencias que también compartía que señalaba constantemente que una cosa era la teoría de la imputación objetiva que en realidad ya estaba más o menos establecida dentro del propio texto legal y que otra cosa completamente distinta era la imputación una teoría de la imputación en la cual se trataba prácticamente de toda la teoría del delito como ya ahora reconoce de una manera clara el propio Jacobs yo creo que si hubiéramos tenido oportunidad de tener esa charla con Wolfgang tal vez en Mallorca o tal vez en Madrid o o en Bonn en cualquiera de los lugares en que hubiéramos tenido oportunidad de discutir el tema nos hubiéramos preguntado y yo creo que la pregunta es todavía mente mándida si en realidad volvemos a la teoría de la imputación de Bernhardt es decir de Albert Friedrich Bernhardt que decía que solo un sujeto libre puede cometer un delito estamos acaso en ese punto en el cual ya eh las la situación es tan diversa que en el último artículo escrito por Jiménez de Azúa hace 50 años de homenaje precisamente a Franz von Lys Jiménez de Azúa lo tituló Corsi el retorno de Franz von Lys en realidad el retorno va mucho más más allá antes de von Lys y contra von Lys porque repito tengo la impresión de que estamos en un punto en el cual la teoría de la imputación de Bernard tiene o resulta ser un modelo remoto y antiguo pero que permite más o menos poner de manifiesto cuál es la situación del derecho penal actual creo que de esta manera tenemos suficiente material para comenzar la discusión y estoy con mucho gusto dispuesto a contestar todo aquello que se me pregunte siempre que pueda contestarlo porque no estoy seguro de que todas las preguntas pueda yo contestarlas adecuadamente muchísimas gracias la actualidad judicial con la réplica que se me no 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 no